Análisis Viva, un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al cierre de temporada del podcast semanal Análisis Viva. Recuerde que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis arroba viva punto MX. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Muchas gracias por estar con nosotros en este cierre de temporada, Alonso, muchas gracias. Gracias a ti, Salvador, gracias por la invitación. Si te parece bien, platiquemos, hagamos un recorrido, un pequeño corte, un pequeño largo, acerca de lo que sucedió en el 2022. Creo que es un buen momento para echar un vistazo hacia atrás y ver cómo nos fue, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las principales highlights del año 2022. Claro que sí. Yo creo que terminamos el año con un crecimiento menor al esperado para la economía mundial en su conjunto, pero para la economía mexicana se cumplieron las expectativas originales, que era de un crecimiento de alrededor del 3%, 2.8% por ahí. A mí me gustaría resaltar tres cosas que no vimos los economistas hace un año y que afectaron el rumbo de la economía mundial durante el 2022. Primero, la persistencia de la inflación. El tema de la inflación fue mucho más problemático de lo que muchos anticipábamos y lo que muchos bancos centrales anticipaban, y esto tuvo consecuencias adversas en cuanto a tasas de interés. Se tuvieron que subir más las tasas de interés para frenar a la economía. Entonces, se pensaba hace un año que la inflación iba a ser más transitoria y no lo fue. Segundo, la guerra o la invasión, la terrible invasión de Rusia a Ucrania, no la teníamos en el radar. Y llega por ahí el 20, 24 de febrero y sorpresa para muchos. Y esto también tuvo implicaciones adversas para la economía mundial por dos vías. Primero, mayores precios de materias primas, trigo, maíz, desfertilizantes, por la importancia relativa de Rusia y Ucrania en la oferta mundial. Y también tuvo un impacto muy adverso en cuanto a la aversión al riesgo de los inversionistas. Y esto redundó en una menor actividad económica. Pero no todo fue negativo. También hubo un tema que no anticipábamos hace un año y que era la velocidad en la que se iba a disipar el virus de la pandemia. Creo que hasta hace unas semanas todos estábamos gratamente sorprendidos por el combate al virus, a la pandemia. Ahorita parece estar regresando desafortunadamente, pero en general yo creo que muchas economías, incluyendo la economía mexicana, pudieron reabrirse más rápidamente y esto resultó en una mayor actividad económica. Entonces estas son las, digamos, tres cosas que no veíamos hace un año. Pero en general el balance yo creo que ha sido un año, a pesar del tema de la inflación y el tema de la guerra, pues la economía mundial creció al 3%, 2.8%, más o menos, igual que México. Y ahora viendo hacia adelante, y podremos platicarlo, pues es un escenario mucho más difícil, más complicado en el 2023, con una desaceleración mundial y con tasas de interés más altas. Totalmente. Pareciera que, digo, si te parece bien, podemos ir a lo mejor armando el rompecabezas. Estados Unidos parece que estaría entrando en algún espacio de recesión. China no termina de salir del tema de la pandemia, ¿no? Y eso está provocando también problemas, continúa provocando problemas de cadenas de suministro. Y México, digo, a reserva de lo que tú nos platiques, pareciera también haber sorteado la crisis, por lo menos este año, este primer año de crisis económica, con buenas calificaciones, ¿no? No, sin duda. Yo creo que por el lado de Estados Unidos, nosotros en Credit Suisse somos más optimistas que probablemente el consenso del mercado. Ok. En el sentido en que no vemos una recesión. Ya. Pero, pues, la probabilidad no es cero. No, no. Vemos una desaceleración marcada. La economía americana, la economía estadounidense, el próximo año probablemente crecerá a una tasa de 0.5, 0.7%, que es una tasa muy inferior a la del 2022. Entonces, Estados Unidos va a desacelerar. Prácticamente todos los países que cubrimos en Credit Suisse se van a desacelerar el próximo año. Hay una excepción que es bien importante que tú mencionaste, que es China. Nosotros pensamos que la economía china se va a acelerar en el 2023 porque van a tomar medidas menos restrictivas en cuanto a movilidad de las personas, menos restricciones a las empresas, etcétera. Porque ha habido un descontento social y porque parece que esos son los pasos que han dado recientemente. Entonces, la economía china puede ser una fuente de sorpresa positiva para la economía mundial en el 2023. Y en el caso de México, pues dependemos más de Estados Unidos que de China. El 80% de las exportaciones se van a Estados Unidos de las exportaciones mexicanas. Y ahí yo creo que lo que tenemos que, de lo que tenemos que estar conscientes es que enfrentaremos vientos de frente para la economía mexicana en sentido de que la demanda externa por nuestros productos se va a desacelerar. Y aquí, tal vez muchos de los que escuchan o ven este podcast recuerdan ya desde hace muchas décadas, tal vez tres décadas, pues las desaceleraciones y la aceleración de la economía mexicana suele partir del sector externo, del sector exportador. Lo vimos claramente con la crisis del tequila. Rebotamos por las exportaciones porque, digamos, el telecán era nuevo, el peso muy subvaluado. Y desde entonces, la demanda interna es más dependiente de lo que pasa con el desempeño de las exportaciones. Y en ese sentido, pues hay que tener esta conciencia de que la demanda externa se nos va a debilitar, permeará en muchos sectores de la economía y probablemente en el 2023 tengamos un crecimiento de la economía mexicana del orden del 1%, que es una tercera parte de lo que tuvimos en el 2022, que fue 3%. Claro, claro. Serán tiempos complejos para la economía mexicana. El 2022 fue además el año en el que regresó esta palabra o este concepto que teníamos muchas décadas de no tenerlo, que fue el tema de la inflación. Seguimos con mucho interés, cosa que de nuevo ya no pasaba. Las reuniones de los bancos centrales, las reuniones de Banxico. ¿Cómo sientes que se esté dando este cierre de año? Y que, ya ligándolo o no con el 2023, ¿cómo ves que se vaya a seguir comportando la inflación y las políticas monetarias que se vayan a estar tomando para el próximo año? Nosotros en Credit Suisse creemos que la inflación a nivel global ya tocó un techo entre el tercer trimestre del 2022, el cuarto trimestre, por ahí. Y creemos que también sucedió esto en México. Creemos que la inflación en México tocó un techo entre agosto y septiembre al 8.7%. Y a partir de ahí la inflación estará descendiendo prácticamente en todas las regiones. Y si el año que concluye el 2022 tuvimos una inflación mundial del orden del 8%, el pronóstico es que para el 2023 sea una cifra más cercana al 4,5%. Entonces, la inflación parece que ya tocó techo en muchos de los países a nivel mundial. Y esto va a permitir que los bancos centrales, pues, eventualmente dejen de subir sus tasas. Algunos bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central de Chile, el Banco Central de Brasil, parece que ya terminaron su ciclo restrictivo. Y muchos otros bancos centrales ya se están aproximando a esa meta, a decir, ya ajustamos, ya hicimos lo que tenemos que hacer, la inflación viene descendiendo, ya no es necesario seguir subiendo la tasa. Entonces, esto aplica también para el caso de México. Puntualmente, la inflación en México probablemente cierre el 22% en 8%. Para el próximo año traemos un pronóstico de 5,5% al cierre de año. Y la tasa de referencia de la política monetaria probablemente toque un techo alrededor del 11%, más o menos 25 puntos base. Y este cierre, esta culminación del ciclo de restricción, muy probablemente se dé en México entre febrero y marzo del 2023. Oye, si te parece bien, para cerrar, ¿qué nos recomendarías ver o qué es lo que tú traes en la cabeza para ponerle el foco en el 2023? ¿Cuáles son las cositas que, no digo que te quiten el sueño, pero más bien a las que estás buscando, viendo, poniéndoles especial atención? Yo creo que a nivel global y a nivel local, el tema de la inflación, ver si finalmente le vamos a atinar al pronóstico de que la inflación, lo peor ya pasó, ha sido un tema central, lo debe seguir siendo, y hay que monitorear muy puntualmente qué pasa con precios, con la inflación y con los bancos centrales. Esto, otra vez, para nivel global y para México. En el caso mexicano, en el caso de nuestra economía, la realidad es que no veo muchas vulnerabilidades. El déficit en cuenta corriente es pequeño, el déficit fiscal también está más acotado que en otros países. No tenemos riesgo político tan elevado como en muchas otras economías emergentes. El riesgo político parece ser mucho más alto en muchos de nuestros vecinos en la región. Pero sí hay un tema que será central, y es cómo se resuelve esta controversia en materia comercial, de libre comercio, porque hay una queja puntual, oficial del gobierno estadounidense y del gobierno canadiense, que dice que nuestro gobierno está incumpliendo con el T-MEC, que México le está dando un trato preferencial a sus empresas del Estado en el sector energético, y están las discusiones, el equipo de la Secretaría de Economía con sus contrapartes canadienses y estadounidenses. Y esto probablemente tome velocidad, agarre más velocidad, más momentum, en el primer semestre del próximo año. Es probable que tengamos que llegar a un panel para resolver estas controversias. Y si no hay marcha atrás en muchas de las políticas energéticas que se han tomado en nuestro país, es probable que nos den un manotazo y nos impongan multas o sanciones, y esto puede empezar a minar en el ánimo de los inversionistas. Entonces, este es el tema en la agenda, cuando nos llega la agenda de regalo y qué viene en el 23, pues no hay muchos focos rojos. Está la elección del Estado de México, la elección de Cahuila. No creo que los inversionistas nacionales o extranjeros cambien sus portafolios de inversión, dependiendo de quién gana en Cahuila o en el Estado de México. Pero sí van a estar bien atentos a qué pasa con estas negociaciones trilaterales y con la resolución de un panel independiente sobre nuestro actuar vis-a-vis el texto del T-MEC. Buenísimo. Alonso, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este, que es el cierre de la temporada de Análisis Viva. Muchas gracias por estar durante este y las anteriores ediciones. Gracias. Siempre un gusto, un honor estar con ustedes. Felicidades, felices fiestas. Y aquí seguiremos, si nos lo permiten, el próximo año. Será muy bueno ir navegando el 2023 y ver cómo creíamos que venía y cómo termina siendo. Pues sí, somos economistas y le solemos fallar. Exacto. Y lo hacemos de manera hasta profesional. Así es. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos a lo largo de esta tercera temporada. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos de amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y todos aquí en Viva les deseamos lo mejor para el 2023. Esperamos que sea un gran año. Y también los esperamos en lo que será la cuarta temporada de nuestro podcast Análisis Viva. Felices fiestas. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.